O sea que, bueno, tiene que, o sea, bueno, lo que dice esta categoría que es Any% y es, pues, sin ningún tipo de distinción, ¿no? Porque tiene otra, ¿no? Que es como, que se llama Real Level Completions, que quiere decir que hay que acabar todos los niveles y llegando al final, hablando con los NPCs del final y no se puede usar, pues, las cargas que vamos a usar ahora, o sea, que esa distinción, ¿no? Cuando acaban los niveles, vamos a ver que es una especie de mecánica, ¿no? Para ahorrar tiempo y demás. Así que, bueno, ya tenemos aquí a nuestro runner en pantalla. Así es. Vamos a empezar. De hecho, acaba de empezar ya, así, directamente. A lo oyelo. Vale, aquí sí que voy a tener que, a lo mejor, pedirte un poco más de apoyo porque en lo que es... Yo me conozco la run. He estado viendo la run todo. Me conozco los glitches, los momentos, pero no tengo ni idea de la historia en sí del propio juego. No sé, no sé nada del juego. Es culpa mía, supongo, pero no conozco Legend of Kai como... ¿De qué va la historia? Es un juego que es bastante conocido, ¿no? Y es que, bueno, va de que... El juego va de que un joven guerrero, ¿no? Que intenta salvar una pacífica isla de gorilas y ratas que la han conquistado. O sea, eso es lo que puedo decir yo del lore, de Legend of Kai. O sea, al final vamos a ver, ¿no? Estos bosses, ¿no? Kai es este animal, ¿no? Que intenta devolver la paz, ¿no? A una... A una... Esta isla que ha sido, pues eso, conquistada por ratas y por gorilas. Con malas pulgas, además. Sí. Sí, eso es lo que había podido llegar yo a leer cuando me he puesto a buscar sobre de qué iba el tema, por si acaso. Bueno, el juego, básicamente, como podéis ver, es una especie de... Bueno, es una plataforma, pero también tiene sus momentos de combate pequeñitos. Utiliza más combate para ejecutar glitches que tiene el propio juego que para pelearse de por sí. Ya lo veremos más adelante en cierta zona, en un pantano. Ya les explicaré cómo funciona el tema. Y... También vamos a ver mucho que se va a intentar salir del mapa, muchas veces. De hecho, en el juego vamos a estar fuera del mapa casi todo el rato. Sí, hay mucho Out of Bounds para este mi per se. Vamos a intentar explicar qué va a lograr, ¿no? Qué va a intentar lograr con cada cosa. Y bueno, pues este sigue un poco la dinámica de muchos juegos que realmente, pues, se dejaron, ¿no? Bastantes cosas sueltas, bastantes cosas abiertas. Y el Out of Bounds, pues, bueno, nos ayuda mucho a realmente, pues, ahorrar mucho, mucho tiempo. Claro. Ahora mismo, en este momento, no vamos a ver ese tipo de glitches, pero en unos momentos veremos el principal, uno de los principales, que lo he visto en toda la run muchas, muchas veces, que es básicamente quitarse la vida y aprovechar un... Es que me recuerda mucho al de The Legend of Zelda, el Wind Waker. Básicamente se mata al quedarse a... Bueno, ahora va a comprar las bombas. Esto lo va a hacer varias veces porque va a necesitarlo para hacer este glitch que vamos a ver en un momento. Al coger un objeto en el suelo, al coger objetos en el suelo, te sale el típico tutorial de qué es ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces, si se mata con una bomba y esa bomba le empuja hacia el objeto nuevo, lo que le sale es abajo un tutorial, digamos, este objeto sirve para tal. Pues, se mata, pero como le sale ese tutorial, lo que sucede es que, aunque muera, sigue dentro del juego. Esto le va a servir para esquivar daño. Va a haber momentos en los que, por ejemplo, estamos andando sobre lava, porque estás muerto y no puedes morir si estás muerto. Le sirve también para ejecutar ciertos out of bounds. Le sirve para muchas cosas. Ahí vemos el out of bounds que ha logrado por ahí. Y, ah, bueno, amigos, el juego está totalmente roto. Ya lo habéis visto, ¿no? Con ese primer glitch, digamos, de la invulnerabilidad o así, ¿no? Que popea el tutorial. Y aquí ahora, pues, cómo vamos a caer, ¿no? Infinitamente hasta que lleguemos a nuestra zona. Ahí lo podéis ver como en el mapilla, ¿no? Va llegando. Y, madre mía, tío. O sea, la verdad que alguien descubrió esto muchas veces, pues, vía código, que pasa mucho, ¿no? Y, bueno, pero estos out of bounds son los más difíciles. Bueno, este realmente no, ¿no? Pero hay algunos en los que no ven nada. Y tienes que intentar ahí guiarte por mecánicas y demás. Y aquí vemos, pues, bueno, nivel completado con este out of bounds. Y para los amantes, ¿no? De los glitches, que solo hay muchos, pues, ahí tenéis una verdadera demostración. Sí. Aquí, básicamente, es una especie de pequeñito tutorial que nos hacen aquí de golpeando cositas, poco más. Es que no es tutorial, pero vamos, que no tiene mucho que hacer aquí. Sí, aquí el maestro te enseña, ¿no? A cuáles son los enemigos. Digamos que estas son primeras fases para, pues, vale, estos enemigos han llegado a la isla, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos que derrotarlos. Así que, de esta manera, pues, como bien he dicho, las ratas primeramente, ¿no? Y luego los gorilas, que son los que han conquistado la zona. Así que, bueno, en ese tutorial, pues, hay que hacer lo que el maestro te dice. Y así, pues, lo logras pasar lo más rápido posible. Claro. Antes, cuando se ha salido del mapa, como bien estabas diciendo, lo que nos tendremos que fijar es en el minimapa en sí. Obviamente, si no hubiera minimapa, yo creo que sería muy difícil conseguirlo, porque después de haber visto varias runes, lo que he visto es que, a veces, cuando se salen del mapa, tienen que tocar un punto muy específico para poder llegar a, digamos, como a golpear la hitbox, o sea, a tocar la hitbox que nos llevaría al siguiente mapa. Y aquí otro topaz. Supongo que, al final, si no ves esas cosas, lo único que te queda, ¿no? Como lo vimos ayer en el Gaulet Legend, es contar, ¿no? Cómo llevaba y hacía contar, ¿no? A toda la gente y diciendo, vale, vamos a hacer el glitch. Uno, dos, hasta diez y lo hacían, ¿no? Y aquí, bueno, otro top bounce en el que hemos podido pasar el nivel rápidamente, ¿no? Estos más o menos son fáciles, pero yo vamos a ver algunos que son bastante concretos. Y muy bien, ¿eh? Le están saliendo bastante a la primera. Primero le ha costado un poco entrar al top bounce, pero este le ha salido muy, muy, muy fino. Sí. Estamos ya en la cueva esta, en la cueva Dragon's Gate. Se llama Dragon's Gate, o sea, no tiene más. Y, antes de nada, lo que quería explicar es la... Bueno, antes ha ido a la tienda, pero he dicho, básicamente, al principio que iba a comprar bombas todo el rato. Ahora ha comprado una poción, pero voy a explicar por qué. Esa poción, más adelante, lo que vamos a ver es que la va a tirar al suelo, porque, aunque la haya comprado, no le ha salido el tutorial de lo que es esa poción. Él sabe lo que es, obviamente, pero la ha comprado. Entonces, va a tirar esa poción al suelo y va a hacer lo mismo de matarse con la bomba para que le salga el tutorial en un sitio en el que no va a conseguir un objeto con un pequeño tutorial abajo del pájaro que sirve. Y poder así matarse, o sea, bueno, quitarse la vida. Es que no sabría cómo... Digamos que activa, ¿no? Un glitch de vulnerabilidad, ¿no? Sí, básicamente. Sí, una muerte, que no es muerte, ¿no? Al final es complicado el concepto, ¿eh? Ojo. O sea, es complicado el concepto. O sea, que... Vamos a ver cómo llega y la siguiente zona de la Dragon Cape, pues la vamos a ver también bastante limpia, ¿no? Y en eso que, bueno, los abusos de rodar, ¿no? Para optimizar el tiempo. Sí, a mí porque lo veo aquí que lo hace, lo de rodar, pero realmente no noto tanta diferencia. Que si lo hace, obviamente, siempre que tengáis alguna duda, si lo hace es porque es más rápido. Pero no notaba ninguna diferencia entre caminar, digamos, bueno, o sprintar, que es lo que hace todo el rato, y el rol. Incluso que saltar es más rápido que rodar. Es esta impresión que da. Claro, pero es que lo del saltar, la impresión se nos queda de muchos juegos que hacen el bunny jump, que suele ser más rápido. Bueno, ya hemos pasado la Dragon's Cape, ¿eh? No, no hay más. Pasada la guaya del dragón, ahora vamos a Borax, otra zonita. Y bueno, pues todavía queda un poquitín aquí de pasar. Y otro saltito, tienda. ¿Habéis visto que se ha quitado un poquito de vida? Ya se va preparando, ya se va preparando para el state de tirarse la bomba. Bueno, aquí lo que intenta hacer es subirse al tejadito para poder salirse del mapa y poder saltar por encima del mapa, básicamente. Es algo complicadete. Ahí lo tiene. Es complicado, ¿eh? La hitbox de ese pequeño tejadito es muy pequeña. Sí, es como que desliza ese tejadito, exactamente. Vamos a ver. Y estas partes, tío, o sea, quiero decir, son... Ahí está. Llega al punto guardado y... Y a volar. Hasta llegar, ¿no? Al punto concreto. Ah, pues no le... No le ha salido esta vez, ¿eh? Lo que tienen que hacer es el doble salto en un momento muy justo para que le salga, ¿no? El doble salto es aquí la clave. Vamos a ver si se lleva el otro golpe. Ahí no le salió, pierde una vida. Y vamos a... Vamos a ver. Es complicado. Este es uno de los que son... Ahí lo tiene. Ahí está. La tercera le ha salido, pero sí, sí. Va sin bugs, como bien dicen en el... Sí, el mapa, vamos, es un trabajo impecable. El que generó el... Ah, mirad, aquí es donde os iba a explicar lo de golpear. Vale, esto es un pantano. En este pantano, creo que es... Puedes saltar para intentar no caerte, pero si das como dos, tres saltos, te terminas hundiendo en este pantano. Pero si vas pegando golpes, que por eso he dicho que vamos a ver más golpes para hacer glitches que para otra cosa. Si vas pegando golpecitos, puedes pasar por ese lodo sin hundirte. Este también es complicado y lo ha hecho la primera. Yo lo he visto fallar aquí. Se va a quitar un poquito de vida. Ahí está. Ese fango, exactamente, es el que... Hay que pasarse golpeando para no perder tiempo, básicamente. Porque todo te ralentiza más que ir pegando golpes. Ahí se quita un poquito de vida porque la bomba que utiliza normalmente para quitarse vida son dos puntos, lo que te quita. Y ahora lo que va es a por una armadura, que al coger esa armadura le saltará el tutorial y va a estar con cero de vida. Y bueno, y con la armadura también. Esto se llama, me parece... Bueno, en Zelda se llamaba algo así como zombie, me parece. Sí, en el modo zombie. Ahí lo ha hecho la bomba y tiene armadura y tiene, como veis, cero de vida. Ah, es bien. Sí. Bueno, este runner tiene la segunda posición de Annie Persen. La consiguió hace siete días. No es... A ver, al principio ha tenido algún fallo en uno de los glitches, pero realmente podría... Si hace siete días consiguió su mejor marca, su PB, puede tener un PB hoy, puede pasar. Sí, tendría que bajar su PB dos minutos, un poco más de dos minutos, para quitarle el world record de 25-11. Sí, 25-11. Pero puede hacerlo, porque ha estado practicando duro y se nota porque el PB es de hace siete días, como hubiera dicho Silithur. Así que, vamos a ver cómo lo lleva. Y sobre todo, pues aquí lo que se va a llevar el gato al agua es el poder realizar los glitches a la primera. Digamos que ha fallado, ha tenido un par de fallos en el anterior, pero bueno, todavía no es determinante para PB o no. No, porque además la segunda vez que ha habido un momento en el que en su propio PB falló varias veces, que aquí lo ha hecho a la primera. Que ha sido la del pantano. Sí, exacto. Y aquí, bueno, se viene otro, amigos, porque no hay motivo, ¿no?, para dirigirse a una pared. No, no hay otro motivo. Quieres atravesarla. Así que, ahí la lleva, siguiendo atacando y sigue habiendo lodo. Aquí podéis comprobar que aunque esté saltando no se hunde. Eso es porque está en ese estado de, no tiene vida. Estoy casi seguro de que es por ello. Puede ser que no, puede ser que me esté confundiendo. Juraría que es por eso. Ya hemos visto antes que ha pegado tres saltitos en el fango y se ha quitado vida. Y aquí, por ejemplo, no la está perdiendo. Sí, o igual es porque ya es out of bounds y ese parte del fango no daño, ¿no?, quizá. Puede ser, puede ser. ¿Ves? Porque aquí ya salta y ya se quita vida, ¿no? Exactamente. Aquí ya con saltar en el fango llega a quitarse la vida. Vale, aquí tenemos que pegarle a la tortuga en el culo. Así de simple. O sea, el boss es pegarle a la tortuga en el, bueno, en la parte de atrás. En esa chapa que tiene ahí detrás. Sí. Hay que atacarle. Es complicado porque tiene que ejecutar el combo en el momento justo en el aire para poder pegarle bien. Así que es complicado. Sí. Aquí lo tiene otra vez. Como veis, la tortuga está poseída, ¿no?, por el sello del gorila, ¿no?, que tiene ahí detrás. Como hemos dicho antes, es como una marca ya que van dejando los malos. Así que la tortuga, que es un poco rara, ¿no?, como tiene las manos y todo eso, pero ahí lo tiene. No le queda mucho. Tiene que volver a través de la cola, ¿no?, para no dañarse más. En la parte nobla ahí le pega. La tiene ya. Sí, en la parte trasera de la tortuga no tiene más. Y siguiente zona. Llegamos al pantano del dragón. Mucho dragón, ¿eh? En el juego. Sí, mucho, mucho dragón. De hecho, ahora vamos a hacer un poquito de vuelo en dragón. O sea que... Típica parte de que nos recordará también a muchos espiros y muchos juegos así, ¿no?, de tener una especie de nave, pasar incluso a través de los aros, ¿no? Es muy reconocido. Exacto. Aquí tienes un tiempo, que lo tenemos arriba. Básicamente parece que no pudieras llegar a perder, pero sí se puede llegar a perder aquí. Porque esos explosivos que están flotando por ahí, cuando te golpean, ralentizan un poco tu dragón. O el lagarto este en el que vamos, porque va. Porque mucho dragón, pero no le veo las alas. Bueno, como sea. Los aros nos dan tiempo. Sí, los aros nos dan tiempo. Siempre estamos, parece que vamos a perder, está ahí el tiempo siempre a 2-1 segundos. Muy justo, ¿eh? Muy justo. Para el que no le guste ver el tiempo tan apretado, se le queda muy justo, sí. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado con las explosiones, porque sí que importa mucho. Si te... Veis, acaba de golpearle una y habéis visto que ha hecho ahí un poco amago hacia atrás. Como le golpean varias, se queda atrás. Obviamente lo tiene muy calculado y no le va a suceder, pero... Estas zonas siempre son bastante pesadillas, ¿no? En una run casual, como para que encima te mate una run, ¿no? Que es Pirran, que sea run killer. O sea, que sería una putada. Claro. Casi lo tiene ya, chicos. Y bueno, parece que no es fácil, parece que no es difícil, pero esa sensación, ¿no? De que el tiempo se va a acabar en cualquier momento, es lo que te deja un poco más en tensión, ¿no? Por todos los... Claro, todo el rato. Tienes ahí un contador de tiempo hacia abajo que está cerca de terminar. De hecho, sueles terminar con un segundo, en plan, así, un segundo de sobra, como mucho. Y ahí lo tenemos, estamos en la ciudad, ¿vale? Vale, aquí lo que está haciendo es buscar un objeto que le permita que le salga lo del tutorial que estoy diciendo. Cuando digo lo del tutorial me refiero a lo típico que sale cuando coges un objeto nuevo que no has visto, pues que te sale en plan abajo, ¿esto sirve para no sé qué? Pues eso hace que pueda quedarse sin vida. Que pueda quedarse sin vida el personaje y entrar en ese modo zombie. Sí, aquí también mucho RNG, ¿no? Para la run. Aquí se quita la vida y ahí esa poción es la que va a activar, ¿no? El modo zombie, o como bien lo hemos bautizado aquí. Sí. Que tiene tutorial y sigue vivo. Y ahora ya. Aquí se sale y listo. Y otra vez fuera del mapa, a volar. Quédate, aquí es un punto determinante de la run porque en tanto que puede no salir de la poción y tienes que cargar, que cargues dos, tres veces más, ya RPV, ¿no? A los 17 minutos de run, que es bastante frustrante, ¿no? Para un speedrun. Sí. A ver si tiene suerte. Es que al final es RNG, como bien has dicho, el tema de los objetos que le van a salir y todo esto. O sea, es suerte. Tiene que salirle los objetos que necesita para poder hacer el glitch. Sí, no sé si... Bueno, los del Char son muy fans, ¿no? De este speedrun con mucho glitch. Sé que, pues, muchas veces es bastante polémico. Aquí lo voy a volver a activar con esa bomba nueva que tiene. A veces queda un poco deslucido, ¿no? El speedrun, pero entended, ¿no? Que hay gente que le encanta, ¿no? Romper el juego de esta manera. Tener a irse a autobounce o intentar encontrar caminos más rápidos por esa vía, ¿no? Es un poco así, que no queda muy bonito para maratones, pero mucha gente, ¿no? Que disfruta de estos autobounce y de la manera como le saca los colores, ¿no? A los programadores del juego. Es un any percent. El any percent al final tiene que ser lo más rápido posible. Esta es la... Si nos ponemos... A mí me gustan mucho más las glitchless, o sea, sin ningún tipo de glitch. A mí me gustan muchísimo más. Pero hay que decir que si nos basamos en lo que es el speedrun, supongo que la any percent sería lo más speedrun posible. Hay que aprovechar todo para llegar lo más rápido al final. Ese sería lo... Hay una pregunta muy buena en el chat sin inicio y dice, para vosotros, ¿cuál es vuestro juego para speedrun favorito, no? O sea, digamos que como verlo, ¿no? No hacerlo. ¿Cuál sería el speedrun que más te gusta a ti ver? Uf, eso es difícil. A mí los Monkey Island me gusta mucho verlos porque necesitan muchísima, muchísima habilidad. Pero, uf, es que hay muchos. Hay muchos speedrun que me gustan. Me gusta el de Pokémon glitchless, también me gusta mucho. Aunque es muy complicado. Pero bueno, me gusta. Me gusta, sobre todo, ya digo, glitchless. Sin ningún tipo de glitch. Bueno, a mí para glitchless, o sea, para glitch me quedaría, por ejemplo, con el Cuphead porque tiene glitches pero son muy, muy, muy técnicos, muy difíciles de hacer. Y, no sé, para un juego así sin glitches, pues, cosas como Final Fantasy, aunque sean muy largas, ¿no? El 7, lo disfruto muchísimo el verlo. Claro. Por aquí dicen cualquier Mario, Yoshi, Metroid, Kirby, Zelda, bueno, sí, las grandes franquicias siempre quedan muy bien, ¿no? En un speedrun. A mí, sobre todo, son los juegos que requieren mucha, mucha habilidad. Y, por ejemplo, Mario 64, que está súper, súper bien montado el speedrun ya, súper bien hecho. A mí me gusta un montón. Bueno, los glitches que tiene no lo desmejoran demasiado lo que es la run completa. A mí me encanta. No es como este, ¿no? Esto que va a hacer ahora es más complicadito. Vamos a... Sí, iba a comentar. Es que el salto que tiene que hacer en el agua es muy difícil. Y en su run falló y ahora lo ha hecho a la primera. Eso que tiene que coger de ahí abajo es eso, otro objeto que tiene su tutorial de lo que es. Y lo ha hecho a la primera, lo ha hecho a la primera. Al saltar del agua ahí, a veces es fácil que le llegues a tocar, que llegues a tocar el objeto que hay ahí. Aquí lo ha conseguido la primera. Y ahí ha podido activar el modo zombie y aquí otra vez, pues, out of bounds. Así que vamos a ver, mientras nuestro bot parece que está totalmente roto. El bot va maravilloso, yo lo he entendido. Mira, por aquí nos dicen que Akalco con el Mario Kaizo. Es que eso es otro nivel ya, ¿eh? O sea, cuando vemos el Kaizo y vemos a Akalco, eso, chavales... Es un espectáculo que no es para todos los públicos. Sí, por ejemplo, dicen que para out of bounds los juegos de Bethesda y estoy totalmente... A mí me gusta mucho la compañía de Bethesda por la parte que me toca. Y sí, básicamente, Bethesda, todos sus juegos están rotos. Y no solamente por Prey, sino por... Es que no, es que todos, todos. Tanto Fallout, tanto Skyrim, tanto Dishonored, todo. Todo está rotísimo dentro de Bethesda. El Prey es algo que pudimos ver en la edición anterior y es como que está en su frame de salida, salta y ya está out of bounds. O sea, es como... Vale, así es como me gusta, ¿no? Hacerlo en los juegos. Es el primer, segundo, ya estamos out of bounds y ya estamos demostrando que el juego está roto, ¿no? Pero al final las comunidades disfrutan mucho de este tipo de out of bounds, de cómo pueden incluso optimizarlo de la manera posible, que son muy técnicos muchas veces, ¿no? El hecho de poder salirse por las paredes y demás. Sí, ahí lo típico de ponerse en ciertos puntos y hay veces que incluso lo que tienes que hacer es quedarte en una esquina saltando hasta que suceda. Hay muchos out of bounds, unos más difíciles que otros. Ahora mismo, como habéis visto, bueno, han pasado hace un poquito, se ha quitado el solo del tema de entrar en ese modo zombie. Ahora ha cargado para no estar en el modo zombie para poder entrar a tiendas, poder hacer cosas que puedes hacer cuando estás vivo. Y ahora pues... ¿Al volcán? Sí, cuando se ponen en el modo zombie, las piedras que le estaban cayendo por una parte, por la parte de una rampa que estaba subiendo, no le hacían daño. Y por otro lado, volverá a entrar en ese modo zombie porque el fuego y la lava tampoco te afectan. O sea, él va a poder, ahora se lo va a hacer de hecho, que es cuando ha tirado la poción que dije hace tiempo que la había comprado para este momento. Pues la lava ahora no le va a hacer daño ni el fuego. Simplemente pues aquí a caminar, que todo es maravilloso. Podéis hacer el meme del suelo es lava, chavales. Sí, sí. Ahora sí que es así. Así que, bueno, mira, mira, lo está diciendo ahora mismo el propio Raider, ¿no? Has dicho de flores lava, pero literalmente, ¿no? Literalmente que el suelo sí que es lava. Así que, bueno, pues este glitch es una barbaridad, ¿no? El abuso que puedes hacer del nivel, sobre todo en la lava, ¿no? Porque aquí tendrías que estar saltando, tendrías que estar, pues, poco a poco pasándote el plataformeo, directamente pues saltando y pasamos de todo, ¿no? Incluso las piedras. Claro, claro, aquí las piedras las paras con el pecho, no tiene más y es maravilloso. De pechito. Y, bueno, pues, poco más que ejecución y parece que no, pero ya nos vamos acercando peligrosamente a la parte final de la run con bastante buen tiempo. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Estamos con muy, muy buen tiempo, pero la verdad es que es lo que he explicado al principio, que el final queda un poco... Ah, ¿por qué me hacéis esto? Pero bueno. Un poco anticlimático, se podría decir, ¿no? Así que vamos a ver, como todavía quedan un par de glitches de zombie, todavía quedan unos cuantos o dos bounce y nos acercamos, ¿no? Peligiosamente a esa zona final. Recordamos que su PB sería 27-38, chicos. Sí, el PB de Dark... ¿Era Dark T-Rex? Sí, sí, lo tengo ahí. No sé, estaba mirando yo mis notas. De Dark T-Rex es 27-38, el world record actual está realmente en 25-11. Que ese tiempo tiene dos años, me parece, eso sí que no me acuerdo. Ay, no ha llegado a coger el objeto. No le ha salido ese. No ha llegado a coger el objeto con la explosión. Pues aquí sí que... Esto sí que puede ser determinante, ¿no? Para un... Sí, 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 totalmente. Porque realmente no le quedaba mucho, pero puf. Qué pena, y ahora no le ha salido el ítem que él quería. No, necesita que le salgan... Creo que no tiene bombas, porque no ha podido comprar. Necesita dos bombas y un objeto que pueda coger que... Un objeto que pueda coger para esto, para que le salga el tutorial pequeñito. En esos tres barriles... Bueno, cuatro, tiene que salirle bombas y un objeto. Pero no le está saliendo el objeto que él quiere. Uf, pues ha ido muy bien, pero esto ya se le ha ido fuera, ¿eh? Creo que el RNG está bastante negativo en este momento. Una pena, una pena, porque ha hecho muchos glitches muy bien y aquí ha fallado. Un error de cálculo pequeño, ¿eh? Así que se demuestra la concentración que hay que tener todo el rato. Así que, bueno, una pena, ¿no? Que va a perder un poquito de tiempo aquí. No le ha empujado la bomba lo suficiente para coger el objeto. Qué pena. Sí, eso ha sido. Así que... Me pregunta, ¿Crafted eres tú? Me dicen, pues mejor querían, ¿Crafted eres tú que ayer? Que me dijeron, pero está hablando Alex el Capo. Y yo dije, ¿pero qué es esto, tío? O sea, me quedé súper loco. Alex el Capo, sí, sí. Alex el Capo tiene mucho interés en... Con la misma voz, realmente, ¿no? Me parecía súper curioso, tío. O sea, que me quedé a cuadros. Ahora sí, vamos a intentar activar el tutorial. Ahora va a asegurarlo todo lo posible. No quiere más falles. Está ahí poniéndose lo más cerca posible y ya está. Uf, y otra vez. Pero que no le empuja las bombas. Que no le empuja las bombas. Y otra vez. Qué putada, tío. Qué putada. Qué putada. Aquí se da ver, no, no. Bueno, por lo menos tenemos un... Un... Estibado bastante razonable, ¿no? Como para poder llegar a esto. Porque ayer, por ejemplo, comentando la run de Enter de Gañón. El tipo murió en su primera run. Le dieron una segunda oportunidad y murió en la segunda run también contra Dragón. Contra jefe final. Fue horrible. Me sentí súper mal por él. Y seguramente él se sentiría también súper, súper mal. Pues aquí esto... O sea, le está saliendo horrible. Le está saliendo horrible. Es que acaba de conseguir una bomba para quitarse algo de vida. Ya tiene la poti. Ahí que le interesa. Y ahora pues... Allá va. Pero tiene un punto de vida. Pero tiene un punto de vida. Tiene un punto de vida, tío. Pero, ¿qué está pasando? Habrá cogido una vida en el jarrón, tío. Qué horror. Menos mal que coger la poti accidentalmente no te evita, ¿no? El tutorial para siempre. O sea, activando ese glitch, pues digamos que aunque pase esto, él puede seguir haciéndolo porque el juego dice ha muerto y no ha visto el tutorial, ¿no? Dice que nunca más se verá en 3D Gungeon en GDQ, más se parece. Hombre. Yo es que llegué ayer del viaje y tal. Estuve viendo un poquito en 3D Gungeon. Y es que es complicado. Bueno, y también por la parte que te toca también lo comprenderás. Llevar a un evento o algo con tanto, tanto RNG es tan... es arriesgar tanto. Sí, tuvo muy mala suerte con las armas, con los drops, las habitaciones al final se le complicaron muchísimo, ¿no? Y, bueno, me sentí muy mal por él porque yo sé cómo se siente, ¿no? Claro, claro. Así. Y, bueno, fue una pena bastante grande. Pero, bueno, seguramente si pueda volver, ¿no? Porque ya sabemos que Devolver Digital o el publisher de Enter de Gungeon es patrocinado del evento. Entonces, pues, por intereses, juegos de Devolver habrá y Gungeon habrá. Y seguramente Teddy, Teddy Rush, querrá volver con Enter de Gungeon a vengarse, ¿no? Porque seguramente es lo único que piensa ahora mismo. Y por fin, ¿no? Vemos que ya DarkerX ha conseguido el Out of Bounds y ha conseguido el glitch. Lo que le ha costado al pobre. Le ha costado muchísimo. Ha estado como, digamos, 3-4 minutos en ello. Sí, sí, ha estado alrededor de 4 minutos ahí perfectamente. El tema está en que llevaba un... a lo mejor no iba a ser World Record probablemente, pero su pibi lo tenía. Ahora veréis que lo que le quedaba realmente es nada. Va a estar ahora mismo volando un poquito por aquí por fuera del mapa. Bueno, cayendo por el mapa y no le quedaba mucho más. Y es que estaba esto ya hecho. Dicen que los castas hacen algún tipo de run de algún juego. Casi todos, ¿no? En realidad, la mayoría hacemos... Somos speedrunners o de manera estamos ligados, ¿no? Al mundo del runeo. Y bueno, pues, sí que nos gusta comentar nuestros juegos. Nosotros, pues, tanto Silithro y yo, pues, que somos más de un juego de un poco, selecto, ¿no? En materia de speedruns. Bueno, sí, ya hace bastante, ¿no? Que no hace... Sí, ya hace bastante, que no hago run. Al speedrun, pero yo solo hago uno y es Binding of Isaac. Un poquito de Capge también, pero solo hago Binding of Isaac. Y bueno, nunca lo veo aquí, no tengo esa suerte. Así que, pero sí, casi todos los castes estamos relacionados bastante con los speedruns. Hemos runeado o runeamos en algún momento. Sí que hacemos cosillas. Bueno, ahora mismo estáis viendo que está intentando activar lo de... El glitch de zombie con aquel objeto que hay allí. Le está costando también. Y realmente esto es... Esto es el final del juego ya, dentro de nada. Sí, lo tiene. Se queda muy poquito para que termine. Lo tiene ya, lo tiene ya casi. Y fíjate, ¿no? Y vamos de PB a intento casi de World Record a intentar que no se pase del estimado, ¿no? Que al final se va a quedar cerquita de desestimado. O sea, que cómo cambian a la cosa, ¿no? De un error, ¿no? O bueno, una mala jugada, ¿no? O mala suerte que ha tenido realmente. Y aquí ha terminado... Aquí ha derrotado al boss. O anunciaba que el boss final, pues no ha lugar. No hemos visto ni al gorila, ni a la rata, ni a los malos malísimos. Y bueno, pues... Out of bounds, skip del boss. Y time, 31-2. El boss ha sido derrotado por el poder del glitch y el out of bounds. No ha tenido más. Es que esta run, al ser any person, todo lo que podamos esquivar, está bien visto. Y ya está. Esto ha sido el run de... Y ya está. Y ya está.